Vamos a hablar de barrios y en este caso la forma de gestionar, por eso nos acompaña Santiago Vidal que es presidente de la Asociación Graduados Tandil. ¿Cómo estás Santiago? Buenas noches, gracias. Muy bien, Carola, gracias por invitarme. Ubicanos en qué calles y en qué zona está el barrio Graduados. Bien, el barrio... Por eso te agradecemos porque tenés un tramito para llegar, así que gracias. Estamos un poco lejos del centro, pero no estamos tan lejos. Estamos entre las calles Palacios y Segundo Sombra y casi llegando a Circunpalación. De hecho, una parte del barrio da circunpalación. Son cinco manzanas que están subdivididas, entonces son más o menos diez manzanas en total con la plaza, más otras dos manzanas también subdivididas en cuatro que se vienen pronto con otros 64 lotes. Ah, se viene una segunda etapa de Graduados. Una segunda etapa que ya vienen recorriendo un conjunto de asociados desde hace más de dos años. Claro. Contanos cómo es, porque uno siempre se imagina, uno se anota por ahí en un plan de vivienda, espera ser sorteado. En este caso, ustedes, o sea, buscaron para poder construir. ¿Cómo fue? Bueno, el proceso arrancó con un grupo de personas que eran graduados, por eso el nombre un poco también de la asociación, eran todos jóvenes graduados, recientemente graduados. ¿De la universidad? De la universidad, sí, en este caso eran de la universidad, y que se juntaron con esta problemática, de que era muy difícil acceder al suelo, al crédito, lo que fuera para poder comprar un lote. Entonces, un poco la idea fue esa, decir, bueno, nos juntamos, tratemos de ver la posibilidad de si nos juntamos y compramos un gran terreno y si lo subdividimos, si podemos acceder abaratando los costos. Estamos viendo, le contamos aquí, nos siguen en la radio, algunas imágenes de cómo está conformado, tiene una canchita, bueno, ya vamos pasando imágenes ahí del lugar. Así que, bueno, esto en inquietud, es decir, necesitamos o queremos tener una casa, nos juntamos. Nos juntamos, sí, había ya un grupo que lo habíamos visto de que había comenzado un camino similar, que era el grupo de docentes que fueron un poco las pioneras en ese proceso, porque eran básicamente tierras que no se podían subdividir, excepto aplicando a una ley de hábitat, que era de provincia. Entonces, bueno, a partir de esa ley podíamos llegar a hacerlo. Fue un trámite que fue difícil, fue arduo, tardamos cuatro años desde que compramos... Se compra un lote completo. Un lote completo, estas cinco manzanas completas. No había nada, no había calles, no había electricidad, no había agua, no había cloacas, no había nada. Entonces fue comprarlo. Fue también un trámite bastante engorroso, porque para poder hacerlo nosotros no podíamos pedir directamente a provincia que nos diera una escritura a cada uno, sino que lo teníamos que donar al municipio. El municipio lo llevaba a provincia, provincia lo tramitaba primero a una escritura a nombre del municipio, después lo subdividía y finalmente, después de cuatro años, llegaron los boletos de compra-venta y las escrituras. Pero bueno... ¿Qué pasó entre eso? Desde que iniciaron hasta que le dijeron, bueno, se puede hacer. De haber sido... Fue un camino recorrido que fue muy lindo, porque realmente fue un grupo de 148 personas con sus familias, con sus parejas que empezamos a recorrer ese camino, desde que juntamos la plata pudimos comprar. Y durante ese tiempo, en realidad, empezamos a hacer las obras, ¿no? Empezar a abrir las calles, a llevar la luz, a llevar el agua, las cloacas, el gas que fue lo más difícil, que fueron más de cinco kilómetros, si no recuerdo mal lo que tuvimos que llevarlo. Tenemos gas natural en el barrio, que se llevó casi desde el campus. Así que todo ese proceso también fue lindo porque lo fuimos armando juntos. Y fue siempre un proceso... Y de aprendizaje, porque nadie, ninguno sabía ni cómo era ni cómo hacerlo. Nadie lo había recorrido, ¿no? Y eso fue también un proceso, digamos, donde se fue armando como un lindo grupo, ¿no es cierto? Donde todos teníamos el mismo objetivo. Y además todos decidíamos, que eso es muy importante, digamos, y todavía lo sigue siendo, porque seguimos, no es un barrio que se armó, generó sus lotes y se terminó la asociación que se armó para poder hacerlo, sino que es una asociación que sigue viva, que sigue generando, que tiene sus proyectos. Uno de ellos trabajaron sobre los residuos, ¿no? Uno de ellos es el de los residuos, ¿sí? Que fue un poquito también pionero en tener un punto limpio itinerante en el barrio. Lo que hace el punto limpio itinerante es que cada tres semanas lo que tenemos es armamos los propios vecinos un lugar, un sector en la plaza del barrio, donde ponemos distintos bolsones, contenedores, y cada uno lleva y después el municipio pasa a recolectar y lo lleva al punto limpio. ¿Tienen recolección en la semana o no? ¿O tienen que esperar esas tres semanas? No, tenemos recolección, la recolección normal, pero no la separada, digamos, para el reciclado. Lo interesante de ese proyecto es que después se replicó en más de 15 barrios y zonas, digamos, de la ciudad. ¿Lo llamaban a ustedes para que les cuenten o como para ayudarlos a armar? Sí, un poco la persona que estuvo a cargo de un poco de la idea y que fue el gran motor, digamos, de todo, también después se encargó un poco de tratar de exportar el modelo. La idea, en realidad, original es que esto era algo como provisorio, un piloto también, pensando en que en algún momento se pueda finalmente dar la separación domiciliaria para reciclado, ¿no? O sea, de que podamos dar un paso más y que se pueda extender también a toda la ciudad y no solamente llevar las cosas al punto limpio. Dicemos, tienen ahí la plaza común, que hacen eventos, se juntan, tienen proyectos. ¿Cómo es esto? Digo, de tantas familias, ¿no? Sí. Bueno, ahora... Y conociéndose cada vez más, porque ¿cuánto hace ya que están viviendo? Y viviendo los primeros primeros llegaron hace seis años, sí, entre seis y cinco años el grueso, digamos, que se fue mudando y claro, sí, las familias van creciendo. No solamente son esos seis años, sino que ya nos veíamos desde hace diez. Entonces, bueno, la gente se va casando, va teniendo hijos, los hijos van creciendo, algunos ya empiezan este año la secundaria, ¿no? Entonces, uno va viendo también crecer a las familias. Y sí, bueno, un poquito estamos volviendo ya con el tema después del parate de la pandemia, que obviamente, como a todas las organizaciones, nos golpeó un poco, digamos, y nos frenó un poco el ímpetu con el que veníamos trabajando. Pero sí, seguimos teniendo distintas actividades, distintos proyectos. Hay uno de los proyectos que, para mí, después del de reciclado, mejor dicho, junto con el de reciclado, de los más importantes, porque trasciende al barrio, que es el programa de apadrinamiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? El programa de apadrinamiento es muy interesante porque lo que hacemos es apadrinar a distintos alumnos que estén estudiando en alguna de las carreras de UNICEN y que tengan dificultades económicas, tratando de darles una beca económica de abril a diciembre. ¿Cómo funciona el programa? Los alumnos no los seleccionamos nosotros, sino que los selecciona la propia Secretaría de Bienestar de la Universidad. Son alumnos que tienen alguna beca y lo que nosotros hacemos es duplicarle esa beca. Entonces, lo que hacemos es, individualmente, la gente que se quiere sumar, tanto de la asociación como externos a la asociación, lo que ponemos este año son 600 pesos de abril a diciembre y entre 10 apadrinamos a un alumno, ¿sí? Un alumno con nombre y apellido porque está la chance después de conocernos, de saber cómo les fue. ¿Eso ya lo están haciendo o es un proyecto? No, no, lo hacemos hace ya 5 o 6 años, creo. Sí, sí, desde que, sí, 5 o 6 años. Estoy en duda si son 5 o son 6. Pero, y además de eso, invitamos a empresas. Las empresas, en lugar de juntarse entre 10, cada empresa está apadrinando a una persona. El año pasado, con este esquema, logramos apadrinar a 20 alumnos de todas las unidades académicas de la Unicense y de cada facultad. Eso es fundamental, sobre todo por eso, de que puedan terminar las carreras y a veces es ese, ¿no?, el empujoncito para que lo puedan sostener, ¿no? Sí, sí, y la verdad que es muy lindo también, ¿no?, porque uno va viendo cómo los chicos y las chicas se van recibiendo y también cómo crece el programa, ¿no?, porque arrancamos con uno o dos y fue creciendo, la gente se va sumando, ¿sí? Y, entonces, también es muy lindo eso. La verdad que sí. Así que mucho, mucho para hacer, mucho para aprender también. Y me imagino por ahí que hay mucha gente que las ha consultado de cómo hicieron esta comunión de vecinos para, digo, transpolar ese ejemplo también a otros lugares, a otras zonas. Sí, siempre están las ganas también al tener, yo no, pero hay muchos miembros que son más de ciencias económicas, entonces ya tienen mucho la idea de los procesos. Siempre está esa idea un poco de plasmar un poco los procesos, porque la verdad que la asociación y la organización que tenemos funciona. Siempre está la idea y es dentro de uno de los objetivos, digamos, de la asociación, el poder ayudar y el poder acompañar a otras asociaciones que quieran dar el paso y que quieran organizarse. Que no es fácil, que obviamente hay que poner este, además de dinero, tiempo, las expectativas, que por ahí te dicen un mes y no es el otro, pero que se logra, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente, o sea, después de mucho trabajo, de tocar muchas puertas, también de tener ayuda, digamos, de las distintas secretarías, delegaciones que necesitan... Acá intervino a municipios, provincias, ya... Exacto, sí, todos los niveles, incluso en algún momento también llegamos a tocar la puerta, digamos, de hasta niveles nacionales, porque, por ejemplo, para el tema de los créditos y demás, nosotros la primera parte agarró toda la parte de Procrear, digamos, de las primeras partes, entonces todo eso, había todo un tema, digamos, que había que charlar también. Qué bueno, qué bueno, Santiago, la verdad que queríamos contar, porque hemos hablado por ahí de proyectos que tenían, el reciclado y demás, pero queríamos contar cómo era este sistema que ha dado resultados y que ya van por la segunda etapa y que tienen mucho todavía por hacer, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Santiago Vidal, presidente de la Asociación Graduados Tandil, contando la experiencia de cómo se gestó el barrio y cómo continúan con proyectos y ampliándose.